Seguimos a, no sé cuánto, 5 o 10 metros, bastantes 7 mil pegados a lo que son estos dos camionetas de gendarmería que van con balizas. A más de 200 kilómetros por hora por la carretera 5 Norte rumbo a Tiltil, primero el ex jefe de la DIN, Manuel Contreras, y Marcelo Morembrito salieron del penal Cordillera, en un amplio operativo de gendarmería con dirección a Punta Peuco. Así es, ahí está, justamente a esta hora saliendo los dos carros que habíamos señalado, los dos carros de gendarmería, escoltados en este caso también por un carro de carabineros. Habían pasado 24 horas desde que la opinión pública fuera alertada del traslado de los reclusos que permanecían en el recinto de Peñalolén. Durante todo el sábado, grupos de manifestantes y la prensa esperaron la salida de las caravanas. ¡Cobardía! Es un momento, si podríamos decir, histórico en que por lo menos podemos tener la mínima idea que puede haber justicia en este país. Yo saludo y felicito al presidente Piñera, así como todos los chilenos lo estamos saludando y felicitando, porque es un avance hacia la igualdad. Esperemos que de ahora en adelante realmente empiece a hacerse justicia. Pero un hecho inesperado marcó la jornada, el suicidio de uno de los internos. Se trataba del ex jefe de la CNI, Otlanier Mena, de 87 años, quien se quitó la vida en su residencia. Contaba con el beneficio de la libertad durante los fines de semana. Parte de la llamada familia militar culpó al presidente Piñera del deceso. Tengo una pena muy grande, un dolor y una rabia, porque esto es nada más que el resultado de lo que se ha traguado este último tiempo. Está en la mente del señor Piñera. Ya tiene uno, quizás cuantos más quiere. No sé si estará contento con eso. Para mí respaldo el hecho de que el presidente Piñera, con mi vida, se manchó las manos con sangre de soltados ancianos y enfermos. El segundo grupo de siete internos abandonó el recinto de Peñalolén en una caravana aún más numerosa y llegó a Punta Peuco a las 1.15 de la madrugada. A esa hora exacta, se completó el operativo que había sido anunciado por el mandatario el jueves y que tuvo varias postergaciones. El procedimiento se desarrolló con absoluta normalidad y prontitud dentro de lo planificado debidamente. Y la estadía y la llegada a este recinto se realizó sin novedades que mencionar. Todos los internos en muy buenas condiciones. Hubo algunos incidentes pequeños, alteraciones, gente que lamentablemente estuvo lanzando algunas piedras a personal de Carabineros. No hay lesionados, sí, pero lógicamente se procedió con la detención de este individuo. Esta nueva página que se escribió en la historia del país dirá que un domingo 28 de septiembre del 2013 se cerró el penal Cordillera, donde cumplían sentencia con algunos privilegios los exuniformados que violaron los derechos humanos. En la dictadura de Pinochet, Camilo Silva, CNN Chile.